Súper Crazy, ya vi que andas muy crecido, pero ¿sabes una cosa? Para poder ser alguien aquí en México, necesitas doblegar al luchador más extremo de México. Y ustedes, vatos locos, ni con Crazy ni con nadie jamás van a poder superar la partida de Charlie Manson. ¡Entiéndalo, vatos locos! ¡Sin Charlie Manson están muertos! En cuanto a ti, abismo negro, no cabe duda que estás el oso de Charlie Manson. Pero Charlie Manson vino a ocupar el pequeño hueco que tú dejaste. Dos de Cicina y dos de Moronca. Recientemente ingresó a la Triple L. Aquí lo tiene. Necesita más poder para que se oiga. Aunque muy pocos lo escuchan, el diseñoso Charlie Manson. Esta música es de Rigo Tobar. Ahora presentamos a la Fuerza Triple L. La Fuerza Latinoamericana de la Lucha Internacional. Bosco, histeria, psicosis. Ellos son... ...los internacionalmente reconocidos... ¡Vipers! ¡Arriba los vatos locos! ¡En la pasarela del éxito! ¡Ellos son... ...Picudo, My Flower, Pigma, Espíritu y Super Crazy... ¡Los Vatos Locos! ¡Esos sí son buenos! ¡Los los desarraigados Vipers! ¡Charlie Manson! ¡Ya sabemos que bailas pura música de Faye! ¡Los Vatos Locos! ¡Los Vatos Locos! ¡Los Vatos Locos! ¡Los Vatos Locos! ¡Los Vatos! ¡A una caída! Los capitanes para esta batalla Señoras y señores Charlie Manson De la Triple L Y Super Crazy De parte de los Bacos Bacos De la Triple A Eso empezó así a tambor batiente Hay mucho Hay mucho que ver Hay mucho de que hablar Hay mucho de que Hacer polémica Amortar hacia el frente Muy bien Por el orgullo de los Vipers Ahí tenemos a Maniaco Y después que si ya Se le dan por allá al espíritu Y el Mosco han ocupado Repartiendo cangola viva Todo el mundo Especialmente a MyFlower Que ahora le tocó Psicosis sobre la plataforma Tiene anigma Que hoy viene de estreno A que si ya Soledadna otra vez al espíritu Esto es terrible Terrible Y el Super Crazy Ya visitó las primeras filas Es lanzado Proyectado de esta forma Lucha de verano De escándalo Andrés Si ciertamente mi querido Jesús Esto es el manicomio Aquí ni fun y fa Hay que decir de Super Crazy Me lo quitaron De los técnicos A los rudos Pero eso no importa Yo tengo que reconocer La clase de Super Crazy Si está en Los Vatos Locos Es su decisión Que cumpla Que cumpla cabalmente Tú de aquí deberías quedarte callado Andrés Y disfrutar una lucha excelente Claro, eso he dicho Eso he dicho Porque A mí no me molesta Que estén los rudos No, no Aunque estuviera Que ni es de tu familia Está en Los Vatos Locos Y resalta por favor Mi querido Andy Panda Que son los amos del escándalo Si señor Esta es lucha llamada extremo No, extrema Si, mira Aquí se vale de todo Que es del César Ah, mira Está el maestro Está el maestro De los Que Que sancionaban La caminata De los jueces de caminata Pepe Casas De ahí le aprendieron De tanta trácala Don Pepe Bueno, pues Esa es una batalla Muy movida Mi querido Jesús Zúñiga Tú estás nervioso Te siento nervioso Pero los Vipers Están ahí combatiendo ¿Cómo no va a estar nervioso Si están enfrentándose A los mejores A los Vatos Mi querido Andrés? No, no estoy de acuerdo Querido Arturito Ciertamente estamos Acompañados del mejor público Pero los Vatos Locos De ninguna manera Están lejanamente Cerca Lejanamente de los Vipers Y luego Lejos Muy lejos Del cuadrilátero Super Crazy Super porque los Vipers Lo están atendiendo Como se me desacuérdate Lo que pasó en Tehuacán Quedó plenamente demostrado Mientras no pase lo que pasó Lo de Caborca No, no, no invoques No, no lo digas No, no lo digas Perdón, discúlpenme Discúlpenme Bueno, pues continúa la batalla Enigma Está en problemas Acosado por psicosis Ya regresaron a Super Crazy Lo mismo Alpicudo No, van a ganar los Vatos Jamás ganarán En el verano de escándalo Hoy tienen que demostrar La cabellera ¿Tu tinte o qué? Lo que quieras Arturo No van a ganar El tinte Si no yo me lo pinto de rojo Yo de rojo Sí, de veras Y tú te peinas Como la gente Vámonos por lo pronto Sí, Jesús ¿Aceptas? No, no acepto ¡Ja, ja, ja! ¿Qué confianza le tienen a los Vipers? No aceptan apuestas Nada porque son mejores los Vatos Ahí está Mi cabello Se pinta de rojo ¿Y el de Jesús? Se peina como la gente ¡Ja, ja! Bueno Espero que eso jamás suceda Hoy veremos que son mejores los Vipers Aunque tengan a Super Crazy Aunque tengan al Espíritu Maligno La foto de la maldecida novia de Choc Esa no hay problema Ya está más que quemada ¡Ja, ja, ja, ja! Achicharrada en el infierno Número siete ¡Pura felicidad! Aquí tenemos a los Vatos Locos Aquí anda precisamente el promotor de Monterrey No, Humberto de la Rosa Y ahí lo tienes Viene con una chiquilla ¡Auch! No, no Él está comprometido Viene con Baldo No lo comprometas con Baldo Es que así le dice no a Baldo de cariño ¡Ja, ja, ja, ja! No, chiquillo, chiquillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora qué batalla! El manicomio auténticamente Vipers contra Vatos Locos Una batalla de poder a poder Ve dónde está nuestro compañero camarógrafo En el exadrilátero Exadrilátero Ve dónde está Nuestro compañero está trepado en la tercera cuerda Y se va a tirar un mortal Y va a llevarse a Don Pepe Tropicazas Y a quien pueda Aquí está nuestro compañero Es que estaba en la tercera Mira esa imagen No, en la tercera aterriza Mira ahí como quiera que sea ese apoyo Usted lo ve ahí en ese extremo Para regalar la imagen Es el profesional equipo de técnicos Esos sí son buenos Fíjate, no los que tú apoyas, Andrés No me digas eso, no me digas No te lo digo No me digas eso, Arturo Espera que traigo en la garganta Espléndido lo que hacen los Vipers Mira como el Mosco se lleva en plancha Enigma Ponen dos sillas Y por eso está sufriendo Se lleva un gran golpe al caer con una de ellas Con las sillas sobre la nuca Para que te des cuenta la lucha del extremo Ahí está la triple L sobre Muy por encima de los vatos locos Aunque tú no lo quieras reconocer Ya acabó No acabado pero está por encima Eso no tiene por qué terminar Pero lo tiene que señalar Jesús, Arturo Sí está bien Cacaraquea el huevo porque lo están poniendo Exacto Pero el saldo final hará que te peines como machito Aquí tenemos un ataque una vez más Para cerrar todas esas bocas Que siempre hablan en detrimento De la lucha libre latinoamericana Sí, Cosis, Caciga, Super Crazy Lucha libre, lechuguera Es lo que significa triple L Jamás, jamás, Arturo De forma es una realidad Que es difícil para ti aceptar Porque están en decadencia los vatos locos ¿Cómo van a estar en decadencia? Los vatos locos Están mejor que nunca Los vatos locos No pueden estar en decadencia Con esa incorporación de Super Crazy No pueden estar en decadencia Están en abundancia Vea el picudo cómo está Está en abundancia Así después de 70 quesadillas tambor Yo Aquí por lo pronto Siguen dominando los vipers Es correcto Pero Ahí está Se les voltea Y ay, ay, ay Ya se les apareció Sanjuda hasta dejo No sé qué tengo en los ojos Qué puro vato loco veo Señoras y señores Es increíble Los vatos locos Están respondiendo al ataque Están poniéndose al tú por tú Como hombres que deberían ser Yo sí le voy Le voy a los vatos Por más porras que les quieras echar Mi queridísimo Arturo Rivera Andrés Maloñas Eres un hombre cuánime Sabes que están Los vatos locos En la posición de privilegio Porque los vipers Son mucha base Ya vimos a Super Crazy Con esa mortal hacia atrás Empezaron a trabajar Las dos escuelas La viper y la ruda Alerta Todo mundo Tiene que estar muy alerta Porque lo que está presenciando Es para guardarse Por toda la vida Venga, venga mi enigma Viene Picudo Venga mi enigma Viene Super Crazy No, tú sígueles que yo Viene enigma Vamos enigma Por favor Dale hasta con la cubeta Si fueras Tuvieras la gentileza Y ahora Super Crazy Estos son Los vatos Locos Venga Aquí por lo pronto Donde está la grandeza De psicosis Arrastrándose a los pies Del maestro My Flower No puede ser Andrés Maloñas Que te hayas convertido En porrista De los vatos locos En asesor jurídico Son triple L También maníaco Lo mejor Mira, mira, le van a dar Mira al Mosco Super sensacional Mosco También se llega a sentar Charlie Manson Au, chiquilla Somos Vipers Alias las chiquillas Au Bueno, terrible el problema En verano de escándalo Todos quieren ganar Nadie quiere perder Triple L contra Triple A Una lucha extrema Mexicana Enigma le ha ¿Cómo estará la cosa Con los vatos Que Enigma apoya a los Vipers? Viene a invitar al público A decir Vipers, Vipers, Vipers Ahí está la apuesta De De la decoloración De pelo Para Jesús Úñiga Ahora te vas a pintar De negro Para que te eduques El cuero cabelludo Pero si su pelo es güero No es cierto Tú no lo conociste Hace 27 años Como yo Ah bueno Gracias Andrés Con pura manzanilla Se lo aclararon Ahí está una Ahí está otra Y nuestro compañero Camarógrafo Va a la tercera Perfecto ¿Y qué perro le ponen? Cuéntenle A ese Ya bailó Por favor Solo uno Los santos óleos Solo uno Es que le perdonaron la vida Les da lástima Lo que hace Super Crazy Es un grave error Los Vipers Les da lástima Es un grave error Lo que está haciendo Super Crazy Oye Porque ¿Se van al vestidor? Pues sí Dios pasa Cuando faltan recursos Luchísticamente Cuando no se sabe De lucha de extremo Eso es lo que tienen que hacer Los protagonistas a ultranza Que tienes como amigos Vatos locos ¿Qué es lo que preparan? ¿Qué es lo que preparan Los vatos locos? Un ceviche de jaiva No se mueva Ustedes su aparato receptor ¿Qué es lo que están preparando Los vatos locos? Que se muevan Cuidado Cuidado con los vatos locos Yo les tengo miedo A los vatos locos Y Hacienda También les tiene miedo Ahí sacaron una tabla Vamos a ver Ay Y no es la del 8 A ver Vamos a ver No que habían Jullido Caray ¿Quién se nos peló? Ya ahí está Espíritu Luchadorazo Del León Guanajuato Donde la vida Sí vale mucho Cuando José Alfredo Jiménez vivía Ya no valía nada ¿Qué escalera están poniendo Ahí Arturo? Mide 3 metros 3 metros Esa es la escalera Para subir al cielo ¿Qué se necesita? Esa escalera grande Y un vato loco Bueno pues ya lo tienen ahí Señoras y señores ¿Qué pretende? Y un berrospe Oye va a ponerle fuego A esa tabla Esto está prohibido Por las leyes internacionales De Kazajistácuaro Michoacán Sí que suban a Que suban a los Vipers A ver No que muy buenos Esos Vipers Pero ¿Qué están haciendo? Ya están huyendo Están incendiando Son piromaniacos Que vengan los bomberos Que se está quemando Eso no se puede hacer Sí Mira nada más Cómo cae este hombre Le dieron a Super Crazy Y Giovanna gloriándome Ahora Tú ríete Jesús Qué bueno Super Crazy Ya te pasó en Tehuacán Y seguirá ocurriéndote Porque los vatos locos No son ni siquiera Buenos compañeros Ya no hablemos de amigos Esa es una palabra profunda Que no conocen Entre ellos se pican los ojos Por eso los Vipers Son el mejor grupo De luchadores en el mundo Hijos de Maradona Podríamos decir A los vatos locos Los Vipers Consumen lo mismo Que Dieguito Son papás De los vatos locos Y uno que otro El cuero cabelludo De Jesús Se está tiñendo De negro Y se va a peinar Como antes Están contando Los referis El juez de caminata José Casas Ya está sacando Tarjetones Ahora Ahora están devolviendo La cortesía Van a poner a Super Crazy Y con dos tablas Y ahí va la escalera Ponen a Super Crazy Vamos a ver La lucha ya acabó Porque los referis Ya acabaron de contar Terminó la lucha Vamos a ver Aquí psicosis Ah caray Con todo Y mi nene Tenía todo Todo psicosis Para comerse el mandado Para salir en hombros Estaba en las alturas Se veía venir un mortal Oye Venía todo Para masacrarlo Ya declaró Pepe Casas Que es Empate Te salvaste Del cuero cabelludo Tú también No te creas Me hubiera gustado Verte de rojo Tú te rajaste Yo no Ah está bueno pues Se rajó Mira Jesús Si te rajaste Te rajaste Porque si no te rajaste No te rajaste Eso es cierto Que profundo Esto ha terminado empatado Empatado Pero esto no termina Señoras y señores Créame usted Que esto ya está muy caldeado Esto Eso que hemos visto Pues solamente es una probadita De lo que nos ha llevado A vivir al filo de la butaca Perdón Andrés El resultado oficial es empate Si o no Ese empate Ese empate Claro Le levanta la mano a Espíritu Ya ¿Y a quién es ese Ese Gañan? El hijo del tirante No este ¿Quién es ese No sé Te llaman a ti Mi querido Andrés Cualquier Viper es Gañan Pero mira Mira siguen los Viper Ya Ya les dice ahí Entra seguridad de triple A Y dicen esto ya terminó Sale el doctor Daza también Saludos a Nesa De parte del doctor Daza Y mira Ya tiene que intervenir seguridad Porque la cosa Está que arde ¿Cuándo acabará este duelo? Cada vez que se enfrentan Está peor ¿No Jesús? Si definitivamente Ha tomado tintes Muy muy bélicos Si estoy de acuerdo Con Salvador Núñez Estoy de acuerdo Esto tendrá que Terminar Quizá en un hospital Para algunos En alguna delegación Para otros Pero volverán a encontrarse En un cuadrilátero Esa comunicación Continúa Realmente en contacto Directo con todos Bueno pues Se ha terminado la batalla Aquí se están llevando A Super Crazy Está en la zona De vestidores ya Es asistido Por la gente De seguridad Le cuesta mucho trabajo Respirar Se lo están llevando ¿A dónde va Super Crazy? Hay un ambulante ¿Pero quién lo está esperando? ¡Ah! Este hombre ¡Ay Dios mío! ¡Qué bárbaro! Ya ni ha lesionado Perdonan Desde el La ambulancia Desde el toldo Se le avienta Super Crazy Por instinto de supervivencia Se quitó Jesús No perdón Tiene razón Charlie Manson Charlie Manson Sí Pura felicidad Señoras y señores Ya lo dijimos Algunos al hospital Otros a la delegación Y esto está Terminando con Un veredicto De iguales Señoras y señores Habrá mucho más En Televisa Deporte Hola